La Unión Manilva sumó una nueva derrota en Segunda Andaluza. Los manilveños caían ante el Mijas Las Lagunas por un marcador de 4-0, por lo que los celestes se encuentran en la zona baja de la clasificación con un partido menos que los demás rivales. En cuanto a las categorías base del club, no fue un buen fin de semana para los manilveños. De los diez encuentros disputados, solo los equipos Benjamín A y B lograron la victoria ante Vázquez Cultural y Benavís, respectivamente. Por otra parte, el debut del equipo junior del club deportivo Manilva Básquet se saldó con una derrota en casa ante el club baloncesto Salliverde Fuengirola. El encuentro finalizó con un 19-57 a favor de los visitantes. En cuanto al club senderista Los Cruos de Manilva, destacamos la gran carrera de Antonio Orozco en el Trail Pueblos Blancos, donde finalizó en la quinta plaza de la General y segundo de su categoría. Su compañera Nayad Elayi también logró completar los 22 kilómetros del Trail Solidario de Alcoy en Alicante. Finalmente, el corredor del club ciclista de Manilva, Fran Vázquez, era recibido en la oficina de deportes, donde el Edil Rogelio Pascual le entregaba una placa por su gran éxito en el Campeonato de España de Policías Locales de Bicicleta de Montaña, donde fue campeón de la categoría Master 40. Gracias por ver el video.